Siento que son parte de cualquier otro trabajo, tiene sus cosas malas, también tiene sus propias cosas malas, ¿no? Pero, por ejemplo, respecto a lo de la situación del baño, pues es que, como tú dices, es una situación de cultura, sí, pero porque es algo que no debería de pasar, ¿verdad? Exacto. O sea, no por el hecho de que haya una mujer, tiene que ir a... Sí, y no nada más ha pasado eso, o sea, en cuestión del género, o sea, sí, nos ha tocado de que, ay, ¿a poco va a ser ella la que va a tocar el perfume de saxofón? ¿A poco va a ser ella? O sea, ¿a poco va a ser ella la que va a cantar, no? O sea, pero, pues bueno, es una cuestión que, pues sí es de cultura, ¿no? Porque al final no deja de ser machismo, pero, pues sí, es complicado y es, yo creo que ha sido el principal reto al que me he tenido que enfrentar, al tomar la decisión de irnos por el norteño, ¿no? Y porque es una apuesta, como lo dije en otra entrevista, es una apuesta muy arriesgada, ¿no? Porque, pues, está acostumbrado a personas o hombres, ¿no? Y de que, por ejemplo, las cosas que hablan del norteño, igual, a mí se me hacen muy propitentes algunas cosas, digo, hay personas que no. Pero, pues sí, yo siento que es el reto más grande a lo que nos hemos tenido que enfrentar, ¿no? Porque una, su mujer, las composiciones, pues no hablan como de ciertas cosas, no son corridos, y mucho menos. Sí. Y, este, pero sí es difícil, ¿no? Cuando eres mujer y cuando, pues, las demás, por ejemplo, yo conozco muchos músicos, compañeros músicos de diferentes grupos, igual, norteños. Entonces, todos son hombres, ¿no? Y aquí se quedan, ¿a poco sí, no? Pero, pero, pues, es normal, eres parte de también, y creo que al final de todo, pues, tu trabajo habla también por ti, y eso es algo muy padre también. Sí, creo que, bueno, no creo que sí, lo vi en el documental de Netflix que, es que es el de ropa a todo, pues, ¿no? Y en la parte final, entonces, hicimos 20 o 10 minutos, hay una parte que yo siento que está un poco mozada, pero, pues, es donde solo hablan los hombres, Y ya, específicamente Mola Perfe, habla de que, ella en la industria en la que, pues, se mueve, también le han tocado comentarios de que, ¿a poco tú hiciste la cáncer? ¿A poco tú la produciste? Sí, exacto. Y, o sea, ella lo dice, son comentarios que no solo recibe una vez, entonces, está feo porque, no, no por ser mujer, quiere decir que tenga menos valor, es increíble que en el siglo en el que vivimos, Sí, así creo que sí. O sea, ella, esa cultura tan, tan marcar. Para ayudadas, sí. Ajá, y no sé, no sé cómo, cómo alguien no puede darse cuenta de que, no importa si sea hombre o mujer, que no sea una mujer, pues, eso es. no tiene nada que ver con cómo se desempeña sobre su trabajo porque al final es un trabajo para el sexo entonces si me imagino que debe ser muy frustrante y me imagino que aparte por ser una pequeña de edad y todo yo creo que eso también es este pues yo desde muy chiquita yo me acuerdo que mi papá siempre me dijo va a haber comentarios buenos y va a haber comentarios malos y a eso vas a tener que acostumbrarte quizás a ver a diferenciar también y si me ha tocado por ejemplo también compañeros músicos y demás que se me dicen ya no sé qué sabes o no yo por ejemplo cuando estábamos en el otro grupo anterior que estaban con nosotros a mi muchos integrantes en vez de tener una buena relación o sea yo la pasaba realmente mal porque si me llegaron a hacer comentarios a que vienes a cantarte tus dos canciones o sea si me decían así y el problema de esto es como dices por mi edad por muchos factores más este te lo crees y llega el momento en que dices no pues la verdad a lo mejor me sirvo yo para esto que hago aquí exacto y te empiezas a cuestionar miles de cosas ya ahorita a este punto ya aprendí que no es así ya ya tuvo que pasar miles de cosas para aprender que no era así pero creo que ahora se puede diferenciar también de cuando alguien lo dice y de qué manera lo dice entonces pues yo la verdad ahorita siento que si me llegan a decir como algún comentario o alguna cosa así o sea ya puedo tomarlo incluso hasta con gracia pero antes no antes yo creo que si me hubiese como clavado ahí y me hubiesen creado miles de inseguridades pero pues yo ahorita ya no y igual estoy consciente de lo que yo sé hacer y también creo que eso es algo muy importante mientras tú sepas quién eres y sepas qué es lo que tú haces pues no va a haber nada exacto no van a provocar el inscrito que al final es lo que quieren estar chingando porque ni siquiera como dices de una forma constructiva o puedes hacer esto porque por ejemplo me decían yo siempre veo problemas porque soy una persona que me gusta mucho trabajar con mi misma en cuestión de agilidad y esas cosas y siempre me decían es que ya no es que se me llevo una atascada o es que no sé qué o así no y pues yo decía pero es que por qué pero nada más te critican o nada más te dicen y te lo dicen de la peor forma ahorita yo dije bonito pero no te lo dicen ni con cuidado y si dices pero pues es que por qué pero yo siento que más que nada son cuestiones también de las otras personas y no te dicen como o puedes hacer esto en vez de eso o miras esto y te va a sonar mejor o sea nadie te ayuda nada más te dicen no me gustó o estas cosas así medio feas exacto si 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 no pero pues si este creo que es también cuestión de como tu lo abordes y como también te percibas a ti mismo este que sea pero esperamos que ese problema dentro de la industria porque estoy 100% segura de que no solo es la música norteña si no es en todo igual hablando de la industria igual es una gran y y y